¡Hola, personas quejosas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a Buzón de Quejas. Yo soy Toño. Y yo soy... Karol G. Soy Paka G, porque ahora está de moda ser vaquera. La pacota. La pacota G. Soy Paka G. Uf, sí. Francisca G soy. Uf, sí eres, ¿eh? ¿Por qué? Bebé, ¿qué fue? No te fue muy cariño. No cantes más porque si no, no vamos a poder monetizar. Para los tres pesos que me das. ¡Ay, mira! Sos un ladrón. Sos un ladrón. De tres podría ser nada. Sos tremendo ladrón, este güero. Soy Paka G. ¿Cómo estás, Paka G? Bien. Paka G. Muy bien, muy chimba. Muy chimba. Muy chimba, qué chimba, la mía. Muy bien, aquí sudado, se me ve la ojera. Se te ve la ojera. Estamos iniciando la ola de calor en CDMX. Ya ni me digas, güey. Ya ni me recuerdas eso porque me da mucho miedo. Y estamos en sequía, parte. Nos quedan 120 días de agua. 120 días de agua. Vamos a volver a supermercado, güey. No, ¿cuál pi, güey? Eso sí me da miedo, güey. Eso sí me da miedo real, güey. Eso sí me da miedo real. Flaco, yo ya llevo dos años sin agua en esta tremenda unidad de mierda. No, pero imagínate después. ¡Piu! ¡Piu! Cuando la pipa diga, Flaco, voy a Polanco, no a tu colonia. Cuando la pipa diga, son 16 mil pesos, Flaco. Sí, güey. No me diga, no me pate. Pero sí, mira. Pero por hoy, aquí estamos. Aquí estamos. No hablemos de cosas tristes porque si no me voy a espantar. Eso sí me da mucho miedo, güey. Eso sí me da pánico. Pánico. Pero pánico, pánico, pánico. Pero hoy es un día especial. Un día especial. Un día de chismes. De chismes. Hoy es... ¡Busas de chismes! ¡Piu! ¡Piu! Como cada jueves. Como cada jueves. Cuéntanos, bebé, ¿tienes algún chismecito ahí bajo el brazo? Sí, tengo un chismecito. Pero, lastimosamente, yo otra vez soy el protagonista de este puto chisme. ¡No! Es de unos... Hace unos ayeres, pero está muy diver. Ajá. Resulta y resalta que yo toda mi vida he trabajado en Tianguis. He sido patrón, pero también he sido chalán. Y cuando era morro, era chalán de mi primo, güey. Y mi primo es un hijo de su perra madre, güey. Que le gusta el de madre, el pisto y las apuestas. ¡Uy! Y yo tenía como catorce años y ese pendejo ya tenía como diecinueve, güey, veinte. Y yo trabajaba con él, pero en las vacaciones de verano, como si esto fuese una novela gringa. Yo me iba con ellos a su casa porque me la pasaba chido, güey. Ah, pues claro, güey. Y me daban chavo y trabajaba y tenía mi dinerito. Yo escondía mi dinerito. ¿Adivina dónde, flaco? En... En un libro de Harry Potter. Ajá. Porque ahí estaba el típico librero donde nadie agarra los libros, pero tiene que estar uno de Harry Potter, güey. Y, este... Cien años de soledad, Harry Potter y el principito. Había un chico de libros y yo elegí el de Harry Potter. Obviamente mi primo tenía idea de dónde guardaba el barón. Y yo un día salí y cuando regresé, vaya escena que me encontré. Vaya escena... No, mami. De robo a casa habitación, el hijo de su puta madre, güey, había esculcado todos los libros para encontrar mi perro dinero, güey. No, mami. ¿Real, güey? ¡Real, güey! Y lo peor de todo es que le dije, oye, mi hijo de tu... O sea, yo le marqué, güey. Le dije, hijo de tu puta madre, agarraste mi dinero. Y todavía se cagó de risa y me dijo, ahorita lo vamos a triplicar y ya estoy en el jack. ¡No, mami! Porque yo estaba juntando ese dinero, güey, para comprarme mi pinche Xbox, güey. O sea, porque mi Xbox 360... Pero más o menos, ¿cómo cuánto dinero tenías ahorrado? Como cuatro mil baros. Ah, pues era un cacho, güey. Sí, güey, porque en ese entonces, el Xbox 360 cuando salió, andaba como en seis baros, güey. Yo andaba juntando para comprarme mi Xbox, güey. Y el hijo de perra agarró mis cuatro mil pesos, güey. Me dijo, ahorita los vamos a triplicar. Güey, hice un puto berrinche y un coraje, güey. O sea, estaba nada de llorar del perro coraje. Pues es que sí, güey. Y ya después me dio mucha perra risa porque cuando llegó me dijo, flaco, adivina qué. Y yo dije, no mames, lo triplicó. Lo perdí todo, guacho. Lo perdí todo. No mames. Y así me robó, mágicamente, mis cuatro mil pesos. Que eventualmente me los pagó. Ah, ok, ok, ok. Pues eventualmente me los pagó. Pero no me los pagó de un día a otro, güey. Sí, no. Te lo dio dando poco a poco, güey. Hijo de su puta madre. Pero me daba mucha risa porque ya después ese güey se cagaba de risa y me decía, ¿te acuerdas cómo te robé? Y le dije, ¿y todavía te da risa? O sea, te causa gracia, pendejo, que gracias a ti se atrasó bastante la compra de mi Xbox 360, güey. Y con ese güey tengo otro chismecito, güey. Pero cuando trabajaba con él, cuando trabajaba con él, este pendejo estudió en una universidad muy cara, muy mamadora, y tenía amigos muy mamados, güey, de mucho varo, güey. Y un día estábamos en el tianguis, trabajábamos en la doctores, güey, en el tianguis de la doctores, y le marcan y le dicen, ¿qué pedo? Le va a la América. ¿Qué pedo? ¿Te jalas al palco? Uy, hola, hola. Y ese güey me dice a mí, ¿quieres ir al palco? Y yo, no, no, güey, qué verga, quiero ver un jaguares a América, güey. O sea, ni le voy a la América. Es miércoles. Ajá, güey. No, si era dominguito. Era domingo. Y ya me dice, ¿te jalas? Y yo, no. Me dijo, bueno, recoge el puesto, ya nos vamos, güey. Pero te voy a llevar al palco. Y yo como, vale, vale, velga. Y vamos al palco, güey, llegamos, metimos la camioneta del tianguis hecha cagada, le dieron a los palcos mamarones, le estoy haciendo. Sí, sí, sí. Y ahora nos cagamos de risa. Güey, había visto ilimitado, güey. No mames. O sea, pues es que en el palco tú puedes meter los pomos que quieras, es tuyo, estupeo, güey. Pero compraron como pinches, este, cinco cubetazos de cerveza. No mames. Para cinco personas, güey. Y mi lógica de chamaco pendejo, porque tenía como quince años, dije, yo voy a tomar para que este güey no tome, o sea, yo me, o sea, yo, mi lógica. ¿Yo me voy a empedar para que no se empede? No, mi lógica fue, me voy a acabar el alcohol, güey. No mames, ¿qué? Porque era un chamaco pendejo, o sea. Pero muy flaco. Es que yo pensé que si había cinco cubetas, pues ya no iban a comprar más, güey. Ah, pues claro, güey. Porque en mi mente fue como de tan muy caro. Sí. Pero en mi mente todavía no giraba lo que era tener un puto parco en el Estadiasteca, güey. Sí, que cinco cubetas es nada. Ajá, güey, no es para cualquier culero, güey. Evidentemente me puse hasta el ano. Evidentemente mi primo se puso hasta el mega, ¿no? No mames. Nos fuimos con la camioneta cargada hasta la putísima madre. Y al día siguiente que le dije, oye flaco, excelente experiencia, me puse una peda de aquechas, armado un quilombo, le dije, bueno, págame, págame, ¿qué perro? Le dije, pues mi sueldo, te pagué con palco, ¿quién te iba a llevar a conocer un palco en el Estadiasteca? Qué hijo de su puta madre, güey. Y ocurrió en tres ocasiones. ¿Tres veces te la hizo? Ah, tres veces vivos al palco. Ah, también tú, ¿y las tres veces no te pagó? No, ya las, o sea, ya las después yo le decía como de, güey, o sea, o sea, sí lo estoy disfrutando porque aparte de todo, las tres ocasiones que yo fui, perdió el América. O sea, las tres veces que este cabrón me llevó. El amuleto de la mala suerte, güey, y las cuatro veces a perdió el América. La última vez que fui con él fue cuando jugó en la Chivas América, la semifinal, la que Chivas terminó perdiendo la puta final. Ajá, ajá, ajá. La semifinal, él me invitó el boleto, me pagó, me dijo, vamos, porque él me dijo, quiero ver cómo lloras, culero. Y yo le dije, flaco, las veces que me has llevado al puto estadio, el América ha perdido, güey, todas las veces, güey. Me dijo, no, güey, estás pendejo, tu pinche equipo de mierda. Cámara, fuimos, güey, literalmente las Chivas le pusieron una verguiza a la América. Duro, güey. Yo estaba cagado de risa y le decía que, como Cartman, dije, llora, quiero chupar tus lágrimas, quiero chupar tus lágrimas, perro. No mames, ¿sí? No eran lágrimas, el vato estaba como sudando. No. Y yo estaba haciendo como que chupaba así. Le digo, quiero saber a qué sabe tu derrota, mierda. Qué perro asco, güey. Y ese es mi chismecito, metralleta encarnado. Gran chismecito. Gran chismecito. Gran chismecito. El viento es mucho más corto, es mucho, es breve, pero poderoso. Como su pito. Es breve, pero poderoso. Chiquito, pero picoso. Tal vez. En mi escuela había una maestra de música, en mi secundaria, para ser exactos. Se decía que esa maestra era muy casquibana. Ay, ay, ay. Se decía que tenía los cascos ligeros. Ligeros, súper ligeros. Y resultó ser cierto. Ya se confirmó. Sí, se confirmó porque un güey de mi salón, ya íbamos en tercero de secundaria, igual seguía siendo ilegal, le daba rimones, güey. Y la maestra se dejaba, güey. La maestra aceptaba el alumno. Ajá, ajá, ajá. O sea, como que iba pasando y... Ajá, ajá. Y se dejaba, güey. Cuánto ojes. Se dejaba duro. No pusiera casquibana. Y también se cuenta que esa misma maestra salió con un alumno, güey. No, mami. Pero generaciones arriba de la mía. Sí, sí, sí. O sea, ya... Pero de todas maneras menor de edad. Sí, pero de todas maneras menor de edad, güey. En tercero, por muy grande, tienes dieciséis. Sí. Ya diciendo estás huevudísimo. Ya diecisiete, diecisiete. Ah, ya diecisiete ya estás imbécil. Diecisiete todavía, diecisiete todavía. Sí, 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 pero ya estás imbécil. Franco, tú repetiste año. No me puedes venir a decir. Sí, pendejo. O sea, hubiera salido a los catorce, güey. O sea, sí repetí, güey, pero salía a los quince, güey. Sí, sí, no mames. O sea... Es mejor que se vaya a la mamá. Sí se puede, sí se puede. No, de que se puede, se puede, güey. Eran otros tiempos. Se vaya a la nocturna. Pero eran otros tiempos. Sí, sí, sí. O sea, el desgraciado tuvo un hijo a los dieciocho años, güey. También no me hables mierdas, güey. O sea... Pero eso, eso fue con la maestra, güey. La maestra. Que salió con un alumno, güey. Que el alumno sí... Que llico apita tu culo en la malleta. Que le hizo, que le hizo el favor, güey. No, pues le hizo el favor al alumno. Porque a esa edad uno dice, ay, lo que sea. Estaba rara. Estaba rara. Estaba un poco jorobada. No, no voy a mentir. Es que estaba como así con su cabecita, güey. Bueno, pero pues ya meter tu... Pero tenía ojo claro. Tenía ojo claro como Rocío Sánchez Azuara. Un saludo a mi Rocío Sánchez Azuara. Si usted está ahí en casita y tiene su ojo claro, sépase que vale más que cualquier otra persona. Un poquito. Un poquito más. En la plusvalía de valor vale más. Es correcto. ¿Cómo ves? No, pues está bueno, ¿eh? Oye, pero nunca... Gran chisme. No, nunca se comprobó si se salió o no se salió. Era el rumor, el chisme que existía de la maestra de música. El radiopasillo. El radiopasillo. Y ya. ¿Cómo ves? Pues está bien. Siempre, siempre los profes dan de qué hablar, ¿eh? Los profes siempre dan de qué hablar duro. Duro, 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 duro. En todas las... En todos los colegios. Duro, duro. Yo, este... Yo también tengo chismecitos de profes, pero eso será en otra ocasión. Hoy tenemos chismes random. Pero chismes duracos. Chismes duracos. Muy duracos. Pues a darle. Si viene bueno, échate, échate. A darle. Así que no me digan, ¿qué son los chismes random? ¿Qué es random? No, chismes que valen la pena, güey. Chismes que valen la pena. Algo que vale la pena leerse y compartirse. Un chisme variado. Un chisme variado, pero interesante. Tenemos paquetaxo de chismes. Ándale. Paquetaxo de chismes. Y dice, mi chismecito es que hace un tiempo tuve un novio con el cual me iba a casar. Trabajaba afueras y una vez al mes venía a visitarme y quedaba... Y se quedaba toda la semana. Un día fui con mi mamá a comprar cosas para la comida y él se había quedado a bañarse. Y, oh sorpresa, cuando llegamos el cabrón se había puesto un conjunto de baby doll, tanga, unos tacones y medias que tenía en mi cuarto. Me quedé con cara de... Es que así dice. Y al momento de decirle que qué pedo me dijo que yo tenía la culpa por no avisar a qué hora llegaba. Obvio, ahí se acabó la relación y se fue en Uber con lo que te había puesto que era mi baby doll. Ni pedo. Ni de pedo lo dejé cambiarse. No mames, güey. Está muy caro. Hemos, gente, hemos recibido muchas quejas de ese estilo, güey. Sí, güey. De vatos que se visten. Y no tenemos ningún problema en eso. Yo creo que aquí el problema principal, real, es que la gente no sea sincera, güey. El problema es como diría el Aragán. Fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló. Y cito al Aragán. Güey, la neta sí, güey. O sea, la gente queda bien tras eso. Acaba de citar al Aragán como si fuera un poeta muy cabrón. Güey, pero sí está muy cabrón. Güey, fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló. Claro, güey. Él no se vistió. Fue el medio. Sus padres, sus amigos, mames. Estoy muy de acuerdo. Porque hay un prejuicio grande, güey. Es un prejuicio. Es un prejuicio muy grande, güey. En realidad, o sea, pues sí que culero porque tú no tenías la culpa de pagar que este vato, pues no sé si sea gay o solo le guste vestirse. Ajá, porque solo hay gente que le gusta vestirse y ya está, güey. No solamente si es súper sacadón de pedo que tú llegues a tu casa y veas a tu futuro marido, güey, en una tanga que se le ve mejor que a ti, güey. Exactamente. A lo mejor eso fue lo que le enojó, güey. Y no un baby doll que se le marque un figurón y a ti, ¿no? Cualquiera se emputa, güey. Claro. O sea, y también ustedes, hombres. Yo sé que es difícil. Yo sé que no es lo más normal del mundo. Pero si tú, ahí atrás, de esa cosita, se nos estaba viniendo el estudio, guacho. Se nos estaba viniendo el estudio. Pero aquí no hacemos cortes. Aquí es interrumpido el asunto. Si tú estás en esa situación. Como televisión en vivo. En televisión en vivo. No saben lo que cuesta esto. La televisión, las horas cuentan. Yo no voy a editar eso. Es una mierda. Seguimos con lo mismo. O sea, si tú estás teniendo esa situación, güey, no embarques a una mujer. O a un hombre. Si tu sexualidad no es esa, güey. Porque nada más lo vas a traumar, güey. Y lo vas a mandar al culo. O sea, la verdad es que solo vas a hacer que se sienta súper, súper mal, güey. Exactamente. Sí, creo que cuesta mucho trabajo esa cuestión, como dices. Y que te hagan sentir mal por ser quien eres, güey. Esa es la parte más fea de toda esta situación, güey. La lucha, revísalo un poco, flaca. Se nos iba a caer encima y tú estás ahí como si nada, flaca. Sí, es como muy difícil. Eso está muy duro. La neta, sí está bastante complicado, güey. Y sean honestos, güey. Creo que ahí la solución real es ser honesto con la pareja y decirle desde la entrada, desde las citas. ¿Sabes qué? A mí me gusta ponerme baby doll porque me veo perrísima. Así es. Y la que puede, puede. Y la que no, cricrica. Porque, ¿sabes qué, preciosa? Las perras como tú suben a tender. Y las princesas como yo tendemos a subir, flaca. Y dile, güey. O sea, no pasa nada. Sí. Y ni modo que lo dejaste, güey. Que se acabó la relación. Creo que también estuvo muy de más. O sea, entiendo el shock y la sorpresa. Que lo mandarás hacia su casa, güey. Porque lo estás exhibiendo. Si el güey lo hacía como para sí mismo y lo hacía en soledad. Pues está muy ñero que te digan. Bueno, vete hacia tu casa, güey. O sea, sí te entiendo, güey. Pero también el puto coraje y el shock, güey. O sea, te estaba... O sea, sí, güey. Pero está muy de gratis, güey. No es que no está de gratis, güey. Por cosas más pequeñitas, se hace una puta guerra. Flaco, te ibas a cazar, güey. O sea, te ibas a cazar con un vato que se está poniendo puto baby doll. Se está poniendo tu puta tanga. Está en perros tacones. Créeme que lo que menos quieres es decir. Oye, mi hermano. Y si dialogamos un poquito. O sea, lo que tú quieres decirle es. Sácate a la verga de mi existencia. Porque también te estás haciendo mierda como persona, güey. O sea, tú vas a dudar y vas a decir. Eso sí. Qué pedo. Eso sí. O sea, tampoco te... Sí, te saca el lado inseguro. Dices, como nada más se viste. Se da huelles. Ha estado con alguien más. Me ha engañado. Ok. Tampoco te pongas la diga. Yo hubiera dado de otra manera. No mames. Te la doy por buena. Te lo voy a dar por buena. Yo le hubiera llegado y le hubiera dicho. Qué perra te ves. Pero sácate la verga de mi casa. Pero perra callejera. Pero perra faldera. Pero vámonos con el siguiente chismecito. Echátelo. El chismecito variado. No mames. Imagínatelo. No mames. Se le habrá visto buen culo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dice. Mi queja es que si tienen algún padecimiento o afección a la hora del ultradelicioso. La digan. Se pueden hasta petatear. Y uno no sabe de primeros auxilios. Resulta y resalta que Jumbrosos que hace unos años cuando estaba morro salí con una pareja que conocí por Twitter. El plan era ir a echar pasión y solo había visto fotos de la chica que sí estaba de muy buen ver. Ya saben cómo son esos ambientes. Te conocen hasta el asterisco pero no el rostro. Me citaron en algún lugar del norte de la Ciudad de México. Y como si fuera entrevista para entrar a la organización de Mal Haber me preguntaron a voz baja experiencia y medidas. La pareja era algo desigual. La mujer ya se veía arriba de sus 40 y su esposo en sus 50. La chica se veía muy bien conservada. Cuerpazo y unas piernas increíbles. Y sobre todo guapísima. El esposo era chaparrito y gordito. Se veía que era gente de dinero. Y en el hotel pues me dieron carta abierta y yo ni tardo ni perezoso. Me fui como gordo en tobogán sobre la chica. Yo hice las cosas como pude y como entendí. Y llegó un momento en que creía que la chica estaba gimiendo de una manera extraña. A veces sentía que le faltaba el aire y me veía con ojitos de borrigo a medio morir. Que dije la traigo muerta. Y no quejombrosos. Me dice su esposo. Ya sé qué le pasa. Camina hasta su bolso y saca un inhalador. Le está dando un ataque de asma y uno dándole como metralleta en Vietnam. No mames. La pobre chica ya andaba viéndole las túnicas y las barbas a San Pedro. Y uno acá estimulándole el piso pélvico. Si tienen una enfermedad así, avisen. De verdad, si solo hubiera estado solo con ella, se me hubiera muerto. Y hubiera salido en la prensa. Joven mata a mujer en hotel. Sierra Nevada a palos. No mames. El marido, guacho, guacho, lo estás haciendo excelente, pero me la está matando, flaco. Me la está matando. Literal, güey. No mames. Si avisen, gente. Si usted padece una afección cardíaca de una cuestión respiratoria, avisen. No, de todo, hasta diabetes, güey. Claro, güey. Si te bajan la azúcar, te mueres, güey. Te mueres. ¿Qué tal que te bajan a lengüetazos toda la azúcar que traes? Te nos vas, flaco. Definitivo, güey. Definitivo. Pero me parece una escena muy extraña. Bueno, yo no sé. Tú podrías... Imagínate que no tienes pareja. Vamos a jugar a imaginar. Que no tienes pareja. Ni que fueras el chicharito para imaginarte cosas chingonas. ¿No viste cómo cambió mi sonrisa así de... No, libre, dobi libre, dobi libre. Te voy a dar un calcetín, güey. Dobino libre. Imagínate que eres soltero. Ajá. Imagínate. Ay, no, qué pesadilla. Y que lleva una pareja y te dice, ¿cómo? Date a mi ruca. Pero yo tengo que ver. ¿Lo harías? En el supuesto caso así, claramente, porque yo soy un puto marrano, güey. Ajá. Pero yo me llevo y no me aguanto. Yo no podría ser el marido que veo como están ejecutando a mi dama. Porque yo así diría... Así dirías. Así diría de la impresión de... Ah, todo eso. No podría, güey. O sea, no podría. Está difícil, ¿no? Porque sí tienes que ser demasiado abierto de culo y de mente para estar viendo eso, güey. Sí, la verdad es que sí. A mí me parece difícil, güey. Me parece muy complicado las relaciones abiertas. Yo no podría, güey. Sí, no. O sea, es que es lo... Sí, me cuesta trabajo. O sea, creo que... Pásame una holsa. Creo que estoy muy chapado a la antigua. No, es que no he chapado a la antigua. Pues es un gusto. Pues un poco sí, güey. O sea, sí, pero es más lo que nos enseñaron, güey. Definitivamente tiene mucho que ver con la forma en cómo crecimos y en cómo se nos ha enseñado esta idea del amor, muchas veces fomentada por el pendejo Disney, güey. O sea, sí, güey. O sea, sí, güey. Pero no creo que sea 100% fomentado. También es gustos, güey. Porque, o sea, honestamente, yo sí soy muy cochino. Sí me gusta el cochineo en el acto amatorio. No es que me fomenten algo. Es que yo no me creo con la pinche libertad mental real, güey, de ver a mi dama en cuatro puntos. Y no porque me lo dijo Mickey, güey. Porque me lo dice mi cabeza, güey. No porque lo vi en Pocahontas. Baja, güey. No porque yo vi en el Rey León. No, güey. Porque en mi cabeza ver a la persona que yo amo. Sí, güey. Ser ejecutada por un güey chavalón y ver que lo está gozando. Y ver que me está volteando a ver con cara de, tú no haces esto, flaco. Con cara de, mira cómo me la estoy pasando increíble. De mira cómo es Xe Gemir, de verdad. No, güey. Y no es Mickey, no es el Rey León, güey. Es solo mi puta mente. Hay gente que le excita y que le late. Hay gente que le gusta, güey. Está bien, güey. O sea, no es crítica, güey. Pero no mames, al chile. Está duro, ¿no? La neta sí está muy duro. Por eso los hombres nos llevamos y no nos aguantamos. Porque yo te pregunto así de huevos. ¿Tú no quisieras tener un trío con dos morras? Sí. Pero, 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 tengo un pero. Tengo un pero. Muy técnico. Me encanta tu respuesta. O sea, sí, pero, pero, que una sea de vainilla y una de chocolate. Pero no tengo dos pitos. Pero como dirían los viejitos de mi barrio, tienes boca y tienes dedos, papá. No, lo que considero que me pasaría es que me costaría mucho trabajo concentrarme en dos cosas al mismo tiempo, güey. No, no, porque yo he fantaseado toda la vida. Mira, mientras te ejecutas a una, a la otra la colocas y se lo lambes. O sea, sí, güey, pero siento que ya en el momento, o sea, como la coordinación de todo debe de estar difícil, güey. Se te va a trabar el Nintendo, güey. Exactamente. O sea, no vas a saber, güey. No vas a saber. Aparte, imagínate qué tal que te chispas así en treinta segundos, güey. Ya no quedaste mal con una persona, ya quedaste mal con dos personas. Es que es eso, pero los hombres fantaseamos con eso. Ah, definitivo. Güey, si les pregunto, hombres, hombres que están aquí en casita, ahí en casita, coméntenos si es una fantasía que han tenido o tuvieron, tener un trío con dos morras, güey. ¿Te lo puedo asegurar que el nombre es favorito de los hombres? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que también de morras con hombres, güey. De una morra estar con dos hombres, güey. Es que no todas, güey. O sea, unas son más cohibidas porque dicen, no, pues con uno, con uno que chambe bien. Pero hay unas que se van a decir, con dos, yo quisiera diecisiete morenos. Yo digo que sí, yo digo que sí es algo como común, común y casual. Pero, pues imagínate, güey, este güey estar ejecutando a la mala, güey. Viviste el sueño, placo. Y tú no mames, le estoy chupando el alma como de mentón. No, güey, al chile yo le empecé a echar agua bendita. Yo no supiera le echar agua bendita, se le está metiendo el diablo. Sí, porque aparte, cuando te da un ataque de asma, se siente bien feo, güey. Pues tú no lo dirás, tú eres asmática. Sí, 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 exactamente, se siente como cuando te ponen muchas almohadas en la cara. Sí, porque literalmente te mueves. Y tratas de respirar, así se siente, es más o menos como la sensación que da un ataque de asma. Pero aparte en la pasión, no sé cómo sea, güey, ahí si no, desconozco. Pero debe ser muy similar, güey. Ha de ser muy similar. Hasta más. Ajá, porque estás agitado. Exactamente, güey. O sea, le estás echando ganas. Sí, porque el corazón está bombeando recio, güey. No, el corazón del culo, mijo. Tu corazón no te lo están penetrando, te están penetrando en la mera peporria, güey. Pero échate, síguete, chismesito. Se me paró un poco con tu chisme, la verdad. Lamento informarte que tuve una ligera erección. Erección. Y dice... Ya. Sí es la que sigue, ¿verdad? La de... Quiero contarles una anécdota, por favor. Por favor, leanlo y que sea anónimo, porfa. Ok, Mario. En fin, hace como dos meses me agregó un güey a Facebook. Y yo X, lo acepté. Tenía amigos en común con él y por eso dije, pues, órale, va. Primero me reaccionaba a mis historias y luego, pues, empezamos a hablar por Messenger. Lo normal. Finalmente, un día me dijo que andaba triste y le pasé mi número de teléfono para que platicáramos, porfón. Y así me dijo que se había separado hace poco y que tenía una semana viviendo en casa de su mamá. Finalmente, un día me invitó a salir y cochamos. Y durante todo un mes... Cochamos durante todo un mes. No mames, pues si no son carreritas. Un día me habla para que saliéramos y le dije que ese día no podía porque tenía cosas que hacer. Tenía ganas de salir con él, pero la abuelita de mi hijo me habló que porque... Sí, sí, sí. La abuelita de mi hijo me habló que, por favor, quería conocerlo. Pero esa es otra historia, ja, ja, ja. Pero necesito mencionarla. Así que llevé a mi hijo a la casa de su abuela para que se conocieran. Y justo cuando ya nos íbamos, en la entrada de su casa se estaciona un carro y la señora dice... ¡Ay, ya llegó mi hijo! Volteo y veo que era el güey que me estaba cocheando desde hace tiempo. Casi se me baja la presión y tuve como shock dos días. No podía creer que me coché al hermano de mi ex. Y van a decir... ¿A poco no lo conocías? Pues no, el papá de mi hijo jamás me presentó a su familia. ¡No, maa! ¡Me loco! Pues la familia Hernández genera buenas vergas, mamá, porque ya probaste dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí, güey. Está muy... Irían las niñas del mundo. ¡Qué chiquito es el mundo, sí, güey! ¡Pueblo chico! ¡Infierno grande! ¡Pueblo chico, te coges a todos! ¡Súper sí pasa, güey! ¡Güey, no mames! Yo digo... Yo tengo el presentimiento de que muchas veces las personas no te gustan... O sea, te atraen físicamente, pero es una cuestión genética, güey. O sea, como en el caso de esta morra, que seguramente vio al otro güey y dijo... ¡Ah, mira, está bueno, está chido, me gusta, me lo doy! Y que hay... Mi teoría es que hay mucha probabilidad de que puedas darte a unas hermanas o a unos hermanos por el parecido genético, güey. Acabas de decir un minuto de pura cagada. En lo que yo me peinaba, en un minuto buscaste cómo salir de tu mierda que estás diciendo... Y yo solo quise ver cómo te estampabas. Solo quise ver en el momento en el que estás como... Ya, interrúmpeme, ya, la estoy cagando, la estoy cagando. No, 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 no quiero que me interrumpieran, güey. Blaco, dijiste... O sea, no te gusta la gente por como es, sino por su genética. ¡Ah, órale! O sea, yo le voy a decir... Te quiero penetrar tus cromosomas, los tienes bien bonitos. ¡Chinga tu madre, pues te atrae! Se ve que no te sobran. Se ve que tienes tus cromosomas bien contados. Güey, o sea, sí puede ser y puede ser también la forma de ser. Claro, güey. Porque así que digas, güey, yo me quiero culear a toda la familia de mi morra, güey. Pues no, güey. O sea... Que yo conocí de hace cinco años, que lo vi jugando fútbol con él en unos coches. Y es novio de mi prima, que llevan veinte años y que nunca conocemos como... No mames. No mames, loco. O sea, sí son cosas que son raras, pero pasan, güey. Sí, sí pasan, sí, claro que sí pasan. O sea, sí pasan y pues está cabrón, güey. Sí, sí estáñito, güey. O sea, y ella... ¡Ni te burulas conmigo! Aparte me imagino el momento incomodísimo donde la suegra los presenta, güey. Así de... ¡Hola! ¡Hola! Ella es la mamá de Pablito. Y el día como... ¡Te presento a Edgar! ¡Gustazo, gustazo, Edgar! Y Edgar diciendo... Yo acabo de ver de dónde salió Pablito. Y yo le acabo de sellar con mi cemento a esa raja. No mames, güey. Está muy duro. Hasta a mí se me bajó la presión, güey. Ya sé, güey. A mí, ¿sabes qué me saca mucho de pedo? Las parejas que se parecen físicamente, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? Ajá, o sea, que los ves y dices... ¿Son hermanos? Y es como, no, somos novios. O sea, pero no tienen ninguna relación... Es que más bien creo que la gente es muy pendeja y no saben reconocer el trato diferente, moderno de las parejas. Un ejemplo, la mojarra y yo físicamente no nos parecemos en nada. No, 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 yo hablo de físicamente, güey. Por eso, pero es que es a lo que voy, que ahí está el puto, sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No nos parecemos físicamente en nada, güey. La mojarra... O sea, ¿tú qué? No, ninguna. La mojarra mide 1.10. Es blanca, es blanca y tiene sus ojos un poquito de color, color miel. Una preciosa hora de voz. Hermosa. Unas tetorrias, que es otro tema. Pero no nos parecemos en nada, güey. En nada. O sea, el 80% de personas que nos trata y nos conoce nos dice que somos hermanos, güey. O sea... Por el trato. Por el trato, porque nos tratamos de una forma diferente. No somos miel sobre hojuelas, pero tampoco nos estamos pegando o insultando. Nos estamos tratando como compas, pon tú. Sí. Pero la gente todo el tiempo, ¡ay, tu hermano! Y yo como, ¿quién? O sea, ¿por qué dicen que soy tu hermano, güey? O sea, más bien la gente como por los tratos así piensa que son familia, güey. No, pero hay gente que físicamente se parece, güey. O sea, que... Yo sí conozco varias parejas que se parecen demasiado, güey. Pues esas varias parejas ven muchos videos de... Se queda sola mi hermana. No, más bien a mí se me hace... A mí se me hace que lo que pasa inconscientemente es que es gente que se enamora de sí misma en otro... Siendo hombre o siendo mujer, güey. O sea, siendo lo opuesto a lo que es, güey. ¿Qué te metiste, güey? ¿Qué te metiste antes de empezar esto? Yo creo que te enamoras de ti mismo y te quieres hacer el autoamor, pero como no puedes, te buscas a alguien que se parezca a ti, güey. Yo sí creo que hay gente que hace eso, güey. Sí, sí pasa. Sí, sí es real. Sí, sí pasa. Sí, sí, sí pasa. Sí, sí. Nada más quieres que quede como un imbécil. No, güey. No. Tú le estás echando ganas para estar en el cuadro de honor de los pendejos, güey. Nada más porque te bajaron del cuadro de honor de los pendejos. ¿Quieres llegar al número uno otra vez? No, no quiero llegar. Le estás echando muchas ganas, muchas. Fue la pizza, güey. Estás teniendo puntos extra. Me dio sueñito. No, no te dio sueñito, te dio pendejes, güey. Pero, pero, está raro, güey. Sí está raro que descubras que te diste al cuñado, güey. Sí, no. Y sin querer, güey. Aparte sin querer. Acabas de bajar la presión durísimo porque dices, no, mames, ya me enamoré de otra verga de esa familia. Ya sé. ¿Por qué? Justo. Ahora, antes de cogerte a alguien, mi vida, ve a su casa. Ajá. A ver si no conoces. No, más fácil, porque cuando vas a la casa es un compromiso más serio. Pídele fotos de la familia, güey. Pídele su INE. Pídele su INE. No, 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 fotos de la familia. No, y sacas un préstamo. No. Que sea tu aval, que ya chingó vas a ser mi aval. Justo vi en TikTok que decía eso. Como último acto de amor te puse como mi aval. Ya, mira. Cualquier cosa te van a estar mamando toda la vida para que no se te olvide quién fui. Estaría bueno, güey. Estaría muy bueno. Pero pídele una fotito así de, a ver, encígame a tu familia porque. Así cotorrendo que está viendo el Face. No, no, no. Ya sé, puedes decirle, o sea, que te empieza a contar un chisme. Así como, pero enséñame fotos, güey, para. Porque quiero que, siento que los tengo que ver, güey. Sí, para cuando los conozca, sepa quién es quien. Ajá, exactamente. Y ahí ya te las senta. Ya te lo ves y dices, uh, ya me cogí como a cuatro. Uh, tengo que correr de acá, güey. Corramos, flaco. Pero vámonos con el siguiente chispecito. Si es que lo puedes decir, pinche. Ay, mira, rebecil, cómo leíste tú, güey. Quiero ver en cuál me quedé, flaco. Ahí les va. El chisme de la chapulina de mi hermana. Nosotras íbamos en la secundaria en el mismo salón, solo que ella es dos años más grande que yo. A mí me gustaba un vato. Empezamos a hablar, mi hermana me preguntó cómo se llama y cómo estaba en Facebook para hablar con él según para que no lastimara a su hermanita. Yo tenía como trece años. Se me hizo muy buena idea, pues qué pendeja. Entonces le pasé el nombre y a la semana ya eran novios. La muy hija de su puta madre es la misma, ¿eh? Cuidado, cuidado ahí. Ojo ahí, flaca. Ojo ahí, flaca. Estás insultando a tu propia mamá. Puta, por cierto. No le bastó con meterlo a casa diario y recordarme todos los días que eran novios. Además, se lo cogió en mi cama. Me dejó las sábanas manchadas de mequetrefes. A mí me tocó cambiarlas y lavarlas porque eran mías. Después de tres años, me la volvió a aplicar con otro güey que también era mi liguecillo. Lo bueno es que resultaron ser una cagada de personas y la trataban mega culero. Actualmente es mamá soltera. Su esposo la abandonó por otra morra. Posdata. Mis papás siempre la defendían y me regañaban por no ponerme en su lugar. Además, me decían que no era su culpa. Pues no, no era su culpa. Era culpa de su culo. O sea, güey. Esa morra tiene pedos psicológicos muy cabrones porque tu felicidad le cala. Le corroía. Le corroía el alma. Cógete a su papá. He de confesar que yo me siento... No, 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 no. Oye, no. Oye, oye. Oye, oye. Con mi papá no. Que yo estoy muy agradecido de tener una hermana, güey. Porque ese temor de tener un hermano me daba demasiado, güey. Que te fueron a bajar a tu liguecillo. Sí, sin duda. Es que algo real, güey, es que tu familia es una mierda, güey. O sea, porque al chile que tu hermana te quiera bajar a tu puto ligue, está muy culero, güey. Pues lo que sabemos de los hermanos, de que la morra primero anduvo con uno y luego anduvo con el otro, nada más porque, por interés. Sí, güey. Es que más bien, pues sí. Pero se quedó con el chato. Tu familia es culerilla. Se quedó con el pendejo. Bueno, esto tampoco es así que digamos un genio. Tu familia es culera, güey, y... Sí, porque además los papás decían... Sí, los papás solo... Sí. Los papás solo juegan eso. Eh, pues mira, mi hermana, ya sabemos quién es la hija favorita. Ajá, ya sabemos quién fue el pilón. Y sí, güey, porque era la más chica. Y, güey, pues emancipate de tu familia, güey, mándalos al culo, no necesitas nada de ellos, ni te van a dar nada. Sí, y mira, le llegó el karma, güey, le llegó el karma a la hermana duro. Duro, ahora ya está soltera, nadie la quiere, la terminaron tratando mal, güey. Y si está así es porque se lo merece, por ojete. Eh, preciosa, pues nada, güey, no le presentes a tus parejas a nadie porque te las van a bajar. Se ve que también eres pendeja con ganas, flaca. Sí, si te la hizo una vez a la segunda, dices, no, ya no te presento a nadie, güey, hasta que esto machine. Sí. Pues sí, güey. Hasta que amarre, hazle un amarre, güey, hazle brujería a tus hijos, güey. O a la hermana, güey. O a la hermana. Y qué mal pedo, güey, qué situación tan más mierda, eh. Sí, está duro, güey. Es que, no, la gente sí es bien mierda, güey. Sí. La familia se desconecta a la primera, hay familia que se desconecta a la primera, güey. A veces tu familia es la que apaga. Ah, tu brillo, sí. Güey, que, no mames, está, estuvo, sí están rándome, eh. Están rándome, están duras, güey. Están densos. Se dijo, se dijo que iba a haber buen chisme. Están buenos, güey. Tú nunca tuviste, en tu familia nunca ha habido como ese pleito de que se bajan al novio o novia. Pues fíjate que no. ¿Qué puedas contar? Ah, fíjate, fíjate que ahorita que ando aquí como que pensando. No, porque todos tenemos diferentes edades. O sea, ahora sí que yo, primos de mi edad, edad real, no tengo. Y ya la novia para arriba ya tendría cinco años más que yo. Oh, no. Y la neta, la neta siempre, en eso sí hemos ido como, como que sí somos familia leña, no así de, ay, te voy a chapulinear. Pero. 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 No, no es cierto, güey. O sea, no, en eso sí no. O sea, en eso sí no, este. No, todo bien. Pues hasta lo que se sabe a lo que está en los libros. En lo que está en los libros estamos limpios, guacho. Que si le cargamos y le buscamos ahí. Sí, puede haber. Puede haber algún otro que le haga. Uy. Corre, corre. Acabo de recordar algo, güey. Hijo. A ver si no me meto en un problema. Me encantan esos, qué ricos. Y no lo tenemos. A ver si no lo tenemos que editar. Unas personas que conozco. Ajá. Son hermanos. Son hermanos. ¿De qué parte? ¿De qué parte qué? De tu familia. No, 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 de ninguna. ¿De los que vuelan tristes? O de los que tienen un festival en Guanajuato. Ahora sí me voy a presentar, güey. No, 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 no. No es familia. Son personas que conozco, pero son cercanas. Son cercanas. Decilo, placo, decilo. Son varios hermanos. Y uno estaba casado. Y el otro tenía a su pareja, güey. Al casado le vamos a poner G. El señor G. Mejor el señor casado. Ah, bueno, sí, el señor casado. Tienes razón. El señor casado tenía una esposa que también era de cascos muy ligeros. Casquivanita. Muy, 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 muy ligeros. De esas que les gusta que le pongan la tanga de lado. Es correcto, es correcto. Esas mismas. Y luego estaba su hermano que era el señor con novia. Ajá. Y se reunían a veces en familia, todos ahí en familia. Y una vez la esposa casquivana se descubrió que estaba sentada junto al que tenía novia, o sea, el que no era su pareja. Y en la peda le daba unas sacudidas de chile, güey, debajo de la mesa, güey. O sea, lo estaba haciendo lo que se le conoce como ella. No, 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 no completo, nada más, ajá, le testereaba así como. O sea, le estaba haciendo el clásico así. Ajá. El manoseo, pero ya el hueveo. Ajá, ajá, güey, ajá. Y hasta que los cacharon, ahí les dijeron como, te vas a meter en un pedo, güey. Le dijeron, épale, 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 épale. Pero le dijeron al hermano, le dijeron, loco, si sigues haciendo esa mierda, te vas a meter en un pedote, güey. Y tuvo que parar el tren ahí. Pues es que, güey, o sea, para empezar no tendrían por qué haber iniciado ese tren, güey. No, sí, claro. Pero, o sea, creo que estuvo bien que alguien frenara eso, que dijeran como, ey, 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 ey. Que alguien vio y fue más prudente que todos, güey. Alguien vio y le hizo, al bar. El bar acaba de terminar, mano, mano dentro de los huevos de tu cuñado. Es correcto. Y eso se sanciona con expulsión. Es correcto, güey. No mames, ir al bar, güey. Es que la gente luego sí es bien cochina, güey. Es que creo, güey, creo realmente que las personas somos salvajes, güey. Somos salvajes así, mal pedo. Porque yo sé que a todos en casita, y a ti, y a mí, e incluso a Mojarra, nos ha pasado, güey, que o en la fiesta o en algo, ves que alguien te está viendo con ganas de sí meterte el pito, güey. O sea, que ya ves y dices, es que sí quiere verga. O sea, a ti te ha pasado, güey, que estás en una fiesta, y de la nada volteas y dices como de... Uy, me acabas de recordar un chismesito. Acaba, acaba y ahorita te cuento algo. O sea, que tú volteas y dices, esa morra sí quiere bicho. Sí. Y a la Mojarra le ha pasado, porque incluso le pasó junto conmigo, güey. Un día salimos a un antro, mamaloncito, ahí en la Roma, no en la Condesa. Y nosotros íbamos con un equipo de puros vatos, y la Mojarra era la única morra. Y adivina quién fue la única que ligó. Pues ella. La Mojarra, güey. Y ya la querían meter ahí a un círculo de damas a quererle dar la tijera, lo que se le conoce como la tijera. Y yo ahí estaba presente. Y a mí también me ha pasado, güey, que sí he dado cuenta que morra se me queda viendo así. Sí. Pero tú sabes, güey. Ajá, sí. Sí, tú sabes cuando te ven con ojos de lujuria. Si nos revolcamos ahorita aquí en los baños, yo no tendría ningún problema. Sí. Obviamente te las cuentan. Sí, sí te las super cuentan. Tienes que ceder y decir, no, yo soy una papa casada, y respeto mi matrimonio, y respeto mi hogar. Estoy muy de acuerdo con eso. Y todo el semen que saco de mi casa, lo vuelvo a llevar a mi casa. Yo no tiro semen de ningún otro lado que no sea en mi hogar. Porque así soy casado. Y si tú estás ahí, casquivana, y me ves a mí, y dices, ese gordito está bonito. No, no estoy. Soy un hombre casado. No, no está. Óyeme. Óyeme. Pero, tienes razón, está bien. Está bien que eres una persona fiel. Y si te das cuenta, cuando una morra queda algo así. Ajá, cuando quiera pito, como se dice, las cosas como son. Tenía una conocida, tenía una conocida en la carrera, que no era de mi escuela. La encontré en una fiesta, iba con su novio, güey. Y la saludé, pero yo la saludé de lo más casual del mundo, güey. Pero súper, súper casual. Fue como, ay, no mames. Tenía mucho que no la veía. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Este, me da mucho gusto verte. Y le dije, oye, este, ya vi que vienes con tu novio, qué chingón, que no sé qué. Y me dijo, güey, con los huevos del mundo. Y la neta, yo no le quise atorar. Y me dijo, sí vengo con mi novio, pero me puedo ir contigo. ¡No! ¡No! ¿Qué? Sí vengo con mi novio, pero me puedo ir con un amante. Pero aparte, como de esas veces que te acarician así, ya sabes, de tú, ¡uy, güey! Y que tu pilín le es go... O sea, como cuando está dormido Godzilla y en la escena ven que Godzilla abre los ojos. Así, güey. Tu pito se levanta de... Y así, y no, la neta, no quise atorarle porque dije, no, no me quiero meter en pedos. No le quise atorar porque dije, no, se ve grandote y de un vergazo. No, fíjate que no. No se veía tan acá, pero ese día decidí ser respetuoso. Ese día, ese, ese día little toñito. Sí, dije, no, 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 no. Paso, flaco. Sí, la neta, sí, güey. Pasé, pero échate, échate. Has de ser Dios para perdonar. Échate el chisme. Puta madre, güey. Chisme. Yo porque estoy casado, pero tú. Y dice así, anónimo, porfa, mi chismecito es que mi ex, que un día. Así para que te vean la cara. Es que me bajó la manita así, pero con mucha educación. Bueno, ¿qué les importa, güey? Van a ver así un puto cuadro, güey. Iniciamos porque luego fue un vergazo. Anónimo, porfa, mi chismecito de mi ex es que un día que fui a su casa vi un tarro de crema corporal, lo cual me pareció muy raro, ya que él es enemigo de la crema, y sobre todo el tarro era de medio litro, por lo cual me dio curiosidad y cuando estaba a punto de abrirlo me detuve en seco y me dijo que lo dejara, que no estuviera tocándolo. Cuando me dijo esto, yo me enojé, pues pensé que esa crema era de alguna suripanta y no quería que la usara. Finalmente acabamos peleando hasta que me dijo la friki realidad, ya que el tarro lo ocupaba para echar sus semillas después de darse placer él solo y que al no vaciarlo el aroma podía ser algo fuerte. Me quedé con cara de ¿qué? Y lo dejé en el lugar donde estaba, pero como toda la cosa se puso curiosa y desconfiada, pues yo no creí que fuera tan marrano. Un día cuando él estaba durmiendo se me ocurrió abrirlo y por Dios, el aroma no era algo fuerte, era asquerosísimo. Tuve que agarrar todas mis fuerzas de voluntad para no vomitar. Cabe mencionar que al despertar por mis arqueadas y el aroma no solo me dijo que eso me pasaba por puta chismosa, porfa que sea anónimo ya que es un amigo mío y de mi esposo, pero esa es otra historia. ¿Qué? O sea, empezó mal y terminó peor, güey. Queremos la parte dos. Queremos, exigimos la parte dos. O sea, es su ex, pero ahora es su amigo de ella y de su esposa. ¿No es su ex? Sí, dice que es su ex. Sí, que es su ex. O sea, es su ex. ¿Es el amante? No, no, no. Es su ex, pero ahora es amigo de ella y de su esposo. O sea, sigue siendo amigo de su ex, el guardasemen. Sí, güey. ¿O sea, no es el amante? No, no, no. Bueno, no sé. No, la queja dice mi ex. O sea, empezó. Sí, 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 sí. Y como diría el vadía. Y cito, anónimo, porfa, mi chismecito de mi ex. Sí. O sea, es de un ex. No, ma. Entonces eso quiere decir que el esposo no sabe que es su ex, güey. Pues sí, yo creo que no, güey. Qué duro, güey. O depende de la madurez. No, no creo que sepa porque si no, no habría dicho anónimo, güey. Bueno, sí. Ay, no seas pendejo. No mames, aparte que tú tomas. Ya bien gratito, ofendiendo. Ya bien gratito. Ah, qué pinche todo, chaqueto de mierda. Lectura de comprensión de todo eso que entendiste. O vendiendo así de cualquier cosa. Pinche corte culero, ya. Bien gratito, güey. Pinche gordo pendejo, por eso te sofocas. Pero está muñero. ¿Para qué quería guardar su semilla, güey? Mira, fíjate que hay gente muy estúpida. Pero, ¿cuánto tiempo ha sido el más que te has durado sin bañar? La neta, me baño. O sea, máximo, tal vez dos días. No, no soy. Yo lo máximo que he estado ha sido seis días. No, sácate a la verga, loco. Y no, si a mi verga apestaba, no, güey. O sea, ya, esa madre. No, pues todo tú, güey. Sí, güey, ya olía a puro puerto de Veracruz, mi verga. O sea, ya olía, ya olía durísimo. El puerto de Veracruz sí huele un poco feo. Sí huele fuerte. O sea, huele a pescadito. Huele fuerte. O sea, no estoy hablando mal, güey. No estoy diciendo. O sea, güey, esa y el bordo huelen a basura. Pues es el tiradero, güey. Sí, sí, sí. Allá dice, allá. O sea, Veracruz nunca ha olido a Chanel No.5, güey. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, me hablé afuera la verga, ya, en pocas palabras. Imagínate este güey que guardaba ahí todo sucio, güey. No, güey. Aparte de medio litro. O sea, ese vato ya llevaba medio año guardando ahí, güey. No, hasta más, güey. Porque aventamos en mililítulos, güey. O sea, yo nunca he dicho. Sí. Ah, tremenda venida. Sí, nunca. No creo que haya dicho. Ah, mira, otros cien mililitros de jalón. O sea, yo digo. Ah, mira, ahora sí goteo. Ahora sí goteo chido. Sí, no, no creo. Qué perro asco, güey. Sí, qué loco, güey. Eso es ese puto loco, güey. Sí, la verdad sí. Pero no sé para qué lo usaba. No, pues yo tal vez por un facial. Fuera de broma, yo creo que sí podría ser, güey. ¿Por qué tienes tus manos tan lisitas? Te diré, flaco. ¿Te quieres saber el secreto? ¿Quieres saber el secreto? Huele a bacalado. No. No, qué puto asco, güey. Sí, qué asco chido. Un amigo en la secundaria hizo algo similar. ¿Qué hizo? Solo que él lo juntaba en una de Tic Tac. Ajá, pero es lo que te digo, güey. Y le echó duro como un par de meses y nunca llegó ni a la mitad del pinche frasquito de Tic Tac, güey. ¿Y cómo la metió al Tic Tac? Ah, no tengo idea. Pues nunca la ayudé, flaco. No, no. No, o sea, digo. Una cosa es un bote de medio litro de crema. Güey, la entrada del Tic Tac es así, güey. Es chiqui, no lo sé. O sea, ni la cabeza de la verga allí para darle. No sé, no sé. Usando el, este, ¿cómo se llama esa mierda? El embudo de la mamá. Usando un embudo, sí, ¿no? No sé cómo le hacía, güey. No, no sé cómo le hacía, güey. Pero él los tenía en el refri, mira. Gente. Listo. No, pues muy listo, los estaba refrigerando. Gente. Siento que a lo mejor en un refri puede oler menos. El líquido seminal solo va en tres lugares. En la carita de tu dama, adentro de su peporria o en el baño. No, en otro lado. O sea, ahí es donde se tiene que depositar. Es un calcetín, aunque sí. Ah, dale, es un calcetín, güey. Es que no mames, qué perro. ¿Qué es con lo más culero que te has limpiado tu...? Mi pilinguita. Tu pilinguita. Que fue así de hijo, le va a tener que hacer con eso. No, nunca he tenido real, real, no, no. A mí sí me tocó un día calcetín, nada más. No mames. Pero estaba, a mi defensa estaba limpio. Sí, porque imagínate. A mi defensa todavía no tenía pie de atleta. Ajá, imagínate tener pie de atleta que sería verga de reo. Verga de atleta. Tengo verga de atleta, toda sudada. ¿Por qué acabas tan rápido? Porque es Usain Bolt. Porque se va a los cien metros planos y tú estás planísima, bebé. Pero... No entiendo, sigo sin encontrarle lógica a por qué lo guardaba, güey. No, pues ni yo, güey. Ni yo tengo idea, güey. Es como ese chismecito que se hizo que decían que este... Camilo, el cantante, el del bigotito. El del bigotito. Me caga. Que ese vergas juntaba las uñas de Evaluna. Ah, pero él dijo, ¿no? Pero creo que fue falso. Pues es que mira... Porque había una imagen donde se salía con un flasco con uñas, güey. Pues es que eso puede ser un gusto, una filia muy loca, güey. Demasiado, güey. Sí, pero pues ¿quién es uno para juzgar, güey? Eso sí. Yo siento que los montaneros son locos. ¿Los montaneros? O sea, que ahí está el Camilo, güey. La familia montanero. Ah, ¿él es de los montaneros? Sí, güey, claro. Su esposa, Evaluna, es de los montaneros. Ah, ok, ok, ok. Pero yo siento que están locos, güey. Pues puede ser. A mí se me hace que sí. Siento que me dan vibra de secta. Sí, güey. Que en algún momento es de que... Es que todos nos cogimos a nuestro papá. Ajá. Pero es que es normal. Ajá, exactamente, güey. ¿Nunca te tocó ir a casa de un amigo o amiga más chiquito que hacían cosas que decías, no mames, ¿por qué hacen eso, güey? No, solo una vez de morro fuimos todos a una casa a ver una porno y fue muy feo. Porque tenemos como 13 años. Ajá. Todos fuimos a ver una porno a casa de un compa y nunca falta el puto loco que dijo, al chile, yo sí me voy a chaquetear. No mames. Y fue un momento... Raro, raro. O sea, ¿pero se la sacó así completa? No, güey, no apunta nada más, güey. No, 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 pero podría ser que nada más se desabrochó el pantalón. No, no, no. Fue aquí para que nadie vea, güey. O sea, se puso una cobija, güey. No le estábamos viendo la verga, güey. No mames. Pero sí era como de, güey, qué pedo, ¿por qué estamos ocho cabrones? Viendo una pelicula porno. ¿Por qué todos tenemos el pito durísimo, güey? No te voy a decir que no era tu aparada, güey, porque aparte era de disco, de esos porno. Sí, de disco. Los de disco siempre eran cochinísimos, pero durísimo, güey. Y ese güey sí se paginó, güey. No, ma... No aguantó, güey. No, no aguantó la presión, güey, no. Yo sí me quedé así de, uy, llegando a mi casa, lo que me voy a hacer, desgraciado. No mames, eso está loco, güey. Eso es lo que estoy haciendo de mi vida, güey. Sí, sí está loco, güey. Pero bueno, estabas chiquillo. Sí. Estabas en un momento de exploración. Sí, estabas chiquillo. Yo sabía, yo sabía que justo entre los 12 y los 15 años hay como un dudar sexual. O sea, hay un despertar, pero también hay un dudar sexual, güey. Pues sí, puede ser. Como que es el momento donde uno dice, qué me gusta. Pues sí, fíjate que sí, porque en la secundaria yo tenía un amigo que pues obviamente nunca fue abiertamente gay, nunca nos dijo, güey, me gustan los vatos, soy gay. Sí, pero se le veía y diría mi Juanga, lo que se ve no se juzga. Y él, o sea, ya era como de, ah, pues a ti te van a gustar los vatos. Y él como que decía, no, ¿cómo crees que a Jaiko torreábamos? Pero pues no se le hacía como ni gran bullying ni nada, pero te dabas cuenta, güey. Sí, sí, se ve, güey. Pero es como de, yo sé que tú sabes, pero no nos vamos a decir nada. Nadie va a decir nada. No tenemos la madurez, güey, de aceptarlo y de respetar las cosas, güey. Sí, simplemente lo dejábamos llevar, güey. Sí, sí, es que sí, también pasa eso, güey. Uno, uno lo nota, güey, es algo muy raro, o sea, aunque no se diga como que se ve. Sí, y aparte, pues es muy raro, o sea, yo me imagino que es raro que ellos sientan en decir, chal, es que, pues me está gustando, pues un hombre, no tendría por qué gustarme, porque ahí sí. Bueno, no tendría. Te dice la misma sociedad y el medio en el que se desarrolla. Otra vez el aragán. El aragán citado una segunda vez. Pues porque la sociedad te dice que está mal, cuando no está mal es tu gusto, es tu sentir y es tu culo, que es lo más importante. Exactamente. Así que aquí los queremos, los amamos y los respetamos a todos. Si a ti te encanta mamar, verga, y eres hombre, mámala como un pinche vikingo, ensúciate la cara, cacheteate la cara con la verga y disfrútalo, papá. Sí, pásalo, bomba. Pues sí, güey. Sí, gózalo, gózalo, güey. Gózalo, pero vámonos con el último chismecito. Último chisme. Se viene loco, güey. Advertencia, se viene loco. Advertencia. Mi ex tiene federismo, fat fetichism, o coloquialmente le gustan las chicas con obesidad mórbida. El tema es que es clocetero, ya que el cacas es una persona mierdita y se la vive diciéndole a las chicas gorditas calificativos muy despectivos como pinche marrana asquerosa. Muévete, deberías dejar de tragar para que te puedas mover y muchos más. Yo me separé porque descubrí una de tantas infidelidades. Sí, amiguitos, la neta, sí le revisé el celular, pero fue lo mejor que me pudo pasar, ya que gracias a eso descubrí lo asquerosa y horrible que puede llegar a ser la gente. Bueno, la chica en cuestión con la que me fueron infiel tiene obesidad. Cuando lo encaré reclamándole la infidelidad, me contestó literalmente. Pues te fui infiel ya que nunca me quieres complacer cuando tenemos relaciones. Ella se mantiene cerda para que yo disfrute más y eso sí es amor. Si tú fueras más gorda, sí serías más que el amor de mi vida. Chicos, quedé impactada. Descubrí grupos, fotos, TikToks e Instagrams, donde sigue muchas chicas con esta condición. Les falta el respeto acosándolas. Varios ya me han mandado mensajes sororo porque piensan que aún sigo casada con él. Lástima de la chica con la que está, ya que siempre les mando su perfil para que lo acusen con ella porque yo nada que ver. No mames. Sácate a la mecha, loco. Vive negación, güey. O sea, está bien que te guste lo que quieras que te guste, güey. Pero creo que no está chido que al negar lo que te gusta frente a la sociedad, decidas insultar y hacer menos a las personas, güey. Sí, y aparte, ¿con qué derecho te sientes para estar ofendiendo a la gente, güey? Qué mal pedo, güey. Está súper duro, güey. O sea, y qué bueno que pudiste salir de ahí y saliste victoriosa, güey, porque no te metiste en ningún pedo porque al chico está culero, güey. Como mencionamos en el capítulo del lunes y que fue mencionado el doctor Naus Aradan, yo recuerdo ver un capítulo, güey, de un esposo que era súper, súper flaco y tenía una esposa justo con una obesidad mórbida. Pero ese güey era el que contribuía para que la morra siguiera pesando eso, güey. Y que ese güey no quería que bajara de peso. Era como, no, es que si tú bajas de peso me vas a dejar de mal. Está horrible, güey. Que el güey le daba miel de maple. Ajá. Que el güey le decía como, o sea, el doctor le decía como de, güey, solo elimina la miel de maple y va a bajar evidentemente de peso porque le pone miel de maple a todo. Y ese güey le compraba los galones, sí, sí me acuerdo de ese capítulo. Está duro, güey. Sí, y güey, qué mal pedo, o sea, si se puede hasta denúncia, lo quema, lo haz lo que tengas que hacer. Porque güey no tiene por qué estar ofendiendo a la gente y menos porque está incomodito, está en una negación culera. Sí. De que, pues, si le gusta, no tiene nada de malo, güey. Las personas gorditas tenemos y tienen corazón y también, pues, el, para todos hay gusto, güey. Nada más este güey bien gratuito de, eres una puta serra. Sí, güey. Aunque no sé, o sea, ya me quedé pensando, a lo mejor si al güey le gusta esa cuestión también de humillar, que también está horrible, güey. O sea, pero si humillas sin un consentimiento, sin que sea consensuado, está horrible, ¿no? O sea, si hay como un trato de, bueno, a mí me gusta que me sobajen, es como, bueno, está bien. Bueno, si te gusta ser una perrita, vas a ser una perrita. Exactamente, güey, pero si es así nomás de gratis, güey. No, está culero, güey. Si está ñero, güey. Se puso denso el asunto, ¿eh? Se puso loco, güey. Güey, pues, qué chido, o sea, mira qué chido que te pudiste separar, que te diste cuenta y que pues ahora eres feliz. Este, pues, mi pedo. Qué bueno que le hiciste caso a tu intuición de revisarle el celular, güey, porque gracias a ahí descubriste que era una porquería de persona, güey. Y como dice el ojo de loca, no se equivoca, flaca. Nunca se equivoca, güey, el ojo de loca nunca se equivoca, güey. Y aquí cerramos con la conclusión de Mariano Sorio. Y dice, y dice así Mariano Sorio. Tal vez todos los cuerpos no sean perfectos, a como lo dice la estética de los viejos hawaianos. Pero los antiguos hawaianos se equivocaban. Ámate y quiérete como tu cuerpo está. Y si eres flaca desnalgada, no importa, alguien te amará. Y si eres un gordo y pito chico, alguien se le quitará el asco y te hará el amor. Terminamos este buzón de chismes aquí con Pacas Osorio. ¿Qué carajo, güey? Es que sí está duro, güey. Muy, muy duro. Sí está demasiado duro, güey. Gente que está ahí atrás. Seas gordo, seas flaco, estés alto, estés chaparro. Ten dos pesos de amor, güey. Quiérete y si a ti no te excita y a ti no te gusta que te estén humillando y que te estén insultando, no lo permitas, güey. Sí, hazlo saber, güey. Hazlo saber y no te dejes, güey. Pues sí, porque... Porque hay mucha gente que se... O sea, real, yo sí conozco varias personas que han vivido situaciones feas y se dejan, güey. Sí. Se ponen a llorar y entiendo eso, pero muchas veces tienes que alzar la voz y no dejarte y si es necesario meter unos buenos vergazos, güey. Sí, güey, porque muchas veces, o sea, te toman la medida, te saben... Exactamente, güey. Tener en su... Como que en sus brazos para que no te les vayas, pero quiérete tantito, güey. Y en una relación sí es importante tu pareja, pero ¿sabes qué es más importante? Tú mismo. No te dejes a bajar, hijo de puta. Estoy muy de acuerdo en eso, güey. Estoy muy, muy, muy de acuerdo. Y pues la neta, quiéranse, quiéranse, bebés. Quiéranse, respétense. Tienen una tarea. Les voy a dejar una tarea. Uy, ahora... Ahora, ahora, ahora. Esta tarea vamos a tener, hijos de su puta madre. Como tú fuiste Mariano Osorio. Por eso no estudié. Yo voy a ser Toño Esquinca. Yo voy a ser la maestra canuta. Y me voy a periquear. El otro día recordé que Mariano Osorio es un hombre pulcro, impecable. El loco es Toño Esquinca, güey. Sí. El loco es Toño Esquinca. Yo por eso soy Mariano Osorio, güey. Yo soy el zen, el tranquilo. Así es, yo soy el tranquilo. No, casi no se escucha. Este... Ah, la tarea. La tarea, ya me acuerdo de ella. La tarea de un poño. Vease al espejo y dígase palabras bonitas. Eso ayuda mucho. Real, eso ayuda mucho. Dígase palabras bonitas frente al espejo. Tu mierda, güey. Tu mamá, güey. Es real, güey. Haga esa tarea. Y todos van a subir su foto viéndose al espejo. Estoy viendo pura mierda. Ya vi por qué me va mal en la vida. Estoy de la verga. Y ya. Y ya. Recuerde que no somos psicólogos. Ajá, ajá. A la tensión. A conclusión. Solo somos dos imbéciles. Todo lo que usted le acaba de decir, se lo está diciendo un diseñador desempleado y un tianguista. ¿Cuál desempleado, verga? ¿Tú eres desempleado? ¿Todo lo que hago? No te pagan. Pero eso no quita que sea trabajo. Eso está a punto de cambiar. Estoy, voy a decir algo. Y la mamás. No tengo un trabajo fijo, pero trabajo por el sueño de los dos. A chingar a su madre. Me está rompiendo el orto, flaco. Me está rompiendo el alba, flaco. ¿Dónde, dónde? Nueve, 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 nueve. Dónelo, por favor. No hemos llegado a la meta de este mes. YouTube ya va a ser el corte y no hemos llegado a la meta, guacho. La tarjeta es 52-34. La tarjeta es 41-52-31-35. Ahora sí me paraste de culo. Me paraste de mero culo. Me paraste de culo, bebé. Pero somos dos imbéciles que nada más hablan de lo que han vivido y de lo que piensan. No somos profesionales. No, 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 no. De nada. Bueno, en diseño sí, y él en vender también. En poner un nule, el que quiera. Págueme, yo le pongo un nule. Y en vendedor y en negocios también eres la verga, papá. Sí, sí, papá. Somos la verga. Y ya. Y ya. Gáyate a la verga. Los queremos mucho. No, espérate. Todavía no. Recuerda que tenemos show el 23 de marzo. Ese parece, para hoy ya se llenó, güey. Hoy sí ya. Para hoy ya se llenó. Ya, quedan como diez boletos. Ni siquiera creo. Hace una semana quedaban. No, 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 güey. Esperemos ya se hayan agotado. Si no, se van a acabar. Inevitablemente se van a acabar. Y también recuerden. Recuérdenlo. Les dijimos el día lunes y hoy es jueves. Sigue siendo el mismo día. Realmente, solo comimos pizza y. Y nos cambiamos. Y nos cambiamos. Pero sigue siendo lunes. Por eso volvió a salir con el sombrero. Exactamente. Porque se le olvidó. Se me olvidó guardarlo. Pero vamos a tener show en Querétaro. En Puebla. En Puebla primero. Primero en Puebla. El 13 de abril. El 13 de abril. El 13 de abril. Y el 27 de abril en Querétaro. Y ahí los vemos. Desde. En Cítrico, Gogo. Vamos. Y el de Puebla es en Foro Conde. Desde México. Vamos a ir a tu pueblo. Hasta el mundo. Para el mundo. De México a tu pueblito. Ahí nos vamos a ver. Los vamos a querer mucho. Y nos vemos. Nos vemos. Y recuerden seguirnos en todos lados. Recuerden seguir a La Mojarra. Recuerden seguir a Gabo. Recuerden seguir a Leo. Y saluditos. A tu puta madre. Saluditos a todos. Un beso. Si fue tu cumpleaños este mes. Qué bueno. Te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo, flaca. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Y te queremos ver triunfar. Bye, bye. Nos vemos. A ver, a ver. Hace quince minutos. A ver al cine. Llevo quince minutos que me estoy cagando durísimo. Qué bueno que terminó. Un saludo. Que lo vaya a saludar su puta madre. Un saludo a Nerón. Ahí está al revés el nombre. A María Lorena. Un saludo a María Lorena. Que tiene su batecito. Y a Fabián Jesús Gómez. A Fabián Jesús Gómez. Que por cierto no me han saludado como a él. Ahí ya lo saludo. Ah, un saludo a los dos. Un saludo a los dos. Saludo doble. Y un saludo doble a ti también. Para que ya estén parejos de saludos. Sí. Y si quieren otro saludo. Pues también mandamos un saludo a su chingada madre. Nos vemos. Chau. Chau.